El lago de la Albufera acogió un encuentro de fe protagonizado por cuatro imágenes de Cristo crucificado veneradas en la diócesis de Valencia. El Santísimo Cristo de la Vida de Masanasa, el Santísimo Cristo de Silla, el Santísimo Cristo de la Piedad de Cata Roja, acudieron en barca al centro del lago convocados con motivo del año jubilar del Santísimo Cristo de la Salud del Palmar, cuya imagen también participó. Las cuatro imágenes partieron desde sus respectivos puertos acompañados por centenares de devotos también en barcas. Una vez reunidas tuvo lugar la proclamación del Evangelio. Las imágenes continuaron en romería hasta el embarcadero del Palmar, desde donde fueron llevadas en procesión hasta la plaza de la pedanía valenciana, junto a su parroquia. El Cardenal Cañizares celebró una misa de campaña concelebrada por los sacerdotes de las diferentes parroquias. En su homilía, el arzobispo animó a los asistentes a descubrir que la libertad de Dios, mostrada por Jesucristo en la cruz, es una libertad para amar. El Año Santo del Palmar, convocado por la Santa Sede hasta el próximo mes de agosto, incluye la vertiente de la caridad y la misericordia como manifestación de fe auténtica. Ya que todos los donativos que se están recogiendo en las peregrinaciones jubilares a lo largo del año son destinados a un proyecto de ayuda de manos unidas para atender a niños en situación de vulnerabilidad en la India. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!